Quiero ser el hombre de tu vida Tener niños y estar en un altar Buenos días riquitas y otras personas ¿Cómo están? ¿Cómo están todas ustedes? Mi amor está por aquí Buenos días, buenos días, bendiciones Andábamos de rututeo a donde es viejo Sí ¿Quién no llegó ahora? Él se levantó súper temprano Pero esta que está aquí, mi amor Le dio a la dormida largo y tendido Dice, ay mi cabrón y trabajaste mucho No, no trabajé Eres la muchacha literal Yo no trabajé a la noche Ustedes saben por qué yo me acosté tan tarde Entonces no me lo van a creer ¿Jugando parchi? Yo me acosté temprano Dice, porque yo necesito el sueño Que descansar y mucho Que me han dejado comentarios Cogí el parchi, muchacha Me puse a jugar parchi Y me acosté de madrugada Pues me levanté tarde Ya son casi las 11 de la mañana Tengo que cocinar Miren, eh Di los buenos días hoy Así, porque quería mostrarles Qué bien me siento Miren para acá Miren el corte que me hizo Irlanda Este es mi nuevo corte Están mucho, mucho más cortos Pero tienen como esa Eh, como esa Esa forma En la punta Para arriba Porque ella sabe que a mí me gusta el pelo así El pelo se ve mucho más saludable Eh, no es que no se me esté saliendo Si se me está saliendo Pero, chica Irlanda me dijo De un gotero Que venden en dermatología Ella me dijo Micauri, eso es lo último para eso Y yo, ¿cómo va a ser? Me dijo, sí Porque ella se puso eso Lo que pasa es que yo ayer no le pude grabar Porque ustedes saben que en el barrio La oponen música y todo eso Ella me dijo Que ella se hizo lo mismo que yo Ella se puso una queratina Que otra gente le mandó Y dice ella que ella ni siquiera Se la dejó mucho tiempo Porque cuando ella le empezó a dar olor en el pelo Ella dijo, no, esto me va a quemar el pelo Y ella se lo quitó Ella me dijo que cuando ella se lo quitó Como a lo... Como... Que le quedaron bonitos Pero que después empezaron a partirsele Todos los cabellos Y a salirsele Entonces, como que alguien le habló de ese gotero O ella fue a dermatología La cuestión es que eso lo venden con receta No lo venden así Dicen que usted va a irme el gotero No, lo venden con una receta Así que si ustedes Se pueden sancajear una receta por ahí Irlanda Me va a conseguir la receta con la que ella la compró Con el que ella compró el gotero Pero desde que yo tenga el nombre de ese gotero Y lo tenga en la mano Ustedes saben que yo el chismecito se lo suelto a usted Y le digo cuál es el nombre del gotero Pero ya volviendo a mi pelo Miren qué bonito Yo estoy súper contenta, Mara Hoy sí me siento vanidoso Ja, ja, ja Ay sí, Mara Porque miren Miren qué bonito Yo me sentía tan mal Un poquito Eso es óleo Sí, es como si fuera un óleo Mira, mira No, eso está seco Mira, prueba si tú quieres un chin en un lado Oíste Si tú quieres, mira, prueba en este En la parte de abajo No, porque eso no da el mismo color Ah Porque eso tiene que ser mal Igual Porque esto yo lo voy a pintar, eh Esto va a ponerle la cosita de la beba No te digo que me lo pinte ahora Porque tengo que grabar el clip primero Ya volviendo a ustedes Miren, yo me estaba tomando mi cafecito Y aquí tengo Miren Miren, que voy a grabar Eh Aquí estaba anotando unas ideas Aquí voy a grabar Voy a grabar esto de esta bandeja Que ya tengo los materiales también Eh Esto también es para otra cosa Pero primero Voy a poner la comida Miren Tengo que mostrarles Esta Eh Espérense Déjenme ponerlas aquí Las voy a poner ahí Porque quiero mostrarles Ay, yo no sé Se me ve eso pelado ahí Yo quité la planta que tenía ahí La puse allá delante Y siento como un vacío ahí A mí me gusta siempre como poner algo ahí Miren, quiero mostrarles Se ven los datos ahí, no Quiero mostrarles Esta Freidora de aire nueva Que me llegó Ellos me la estuvieron enviando Eh En el día de hoy Vamos a preparar una recetica De las que yo Eh Preparo Para mi Mi dieta Miren, eh La caja está destapada Porque hace varios días Que me llegó Yo la destapé Eh Pero Yo no les había grabado Este video Y yo dije Déjame grabárselo ahora Porque a partir Eh Del día Bueno Cuando vean este video Será a partir de mañana Creo que es nueve, diez, once En estos días Amazon va a tener unos súper especiales Así que si usted Eh Pues tiene pensado Comprar una Eh Freidora de aire Yo les voy a recomendar esta Pero no solo eso Sino que es el tiempo de comprarla Porque están en especial Miren, lo primero como les dije Ya yo la había abierto Lo primero que nos aparece por aquí Son el librito de las instrucciones Y Un recetario Y A mí me encanta este recetario Porque trae muchísimas recetas Que ustedes pueden preparar Incluso Ya aquí yo he preparado Ustedes saben que hace tiempo Que yo tengo Eh Airfryer Y yo he preparado Algunas de estas recetas No de este librito Sino de otras Miren, por aquí Lo primero que me sale es Miren, lo primero es La parrilla Yo voy a tener que bajar al piso Para sacarla Miren, por aquí está Algo que me gusta de esta freidora de aire Es que ustedes la pueden conectar Con Alexa Me gustan que las nuevas freidoras de aire Que Pues Que han salido Últimamente A veces Yo no sé si a ustedes les pasa como a mí Que yo pongo algo Dije ¿Por qué es útil? Que eso no se ríe de su picardía ¿Se acuerdan? Lo que pasa es que ustedes y yo sabemos Que cuando yo estoy en plástica A mí se me olvida Lo que tengo puesto en la estufa Pues si yo estoy en plástica Ya en vivo con ustedes Estoy en el bochinche Desde allá Por mi celular Pues yo puedo Apagarla Darle que me de otro ciclo Lo que sea Vamos a ponerle su puesto Y yo le voy a preparar una recetica con ella Mirenla aquí Le voy a hablar ahora Con ella ya encendida Yo creo que yo no les había dicho de qué marca es Miren la marca es la Prozen Déjenme mostrársela aquí Prozenic Prozenic Mirenla aquí Mirenla ahí Es... Mirenla aquí Prozenic De todo modo Yo se los voy a dejar aquí En la pantalla Vamos a conectarla Y le voy a enseñar todo lo que hace Dale, vamos a echar para acá Quiero mostrarles Este es el botón de encendido Y como ustedes pueden ver Aquí Esta freidora de aire Te da la facilidad De tu saber los tiempos Para cada una de las comidas Por ejemplo Si quieres hacer muffin Para tostar el pan Que me encanta Poner las rodajas de pan aquí Ya yo casi no uso la tostadora Desde que yo tengo el fryer Porque yo la pongo aquí En el pan Los brócoli La pizza Eh... Las alitas de pollo Te da los tiempos Pero si tú Ve que tú quieres más Pues simplemente tú Le sube los tiempos En esta parte de aquí Podemos controlar Lo que es la temperatura Subir y bajar la temperatura Y en esta parte Podemos controlar el tiempo Si queremos poner una comida a 400 Pues subimos aquí la temperatura Y aquí podemos ponerle el tiempo Si no quieren llevarse por los tiempos Que tienen aquí Que te da para cada uno Por ejemplo para pescado Te dice que son 350 por 8 minutos Si yo encuentro que es poco Pues yo le pongo un poquito más Lo puedo subir Eh... Voy a cancelar esto Aquí Eh... En esta parte es donde prendemos Y apagamos Y algo súper importante Es que lo puedes manejar Desde tu celular En el folleto que viene Pues te trae un código QR Donde tú lo escaneas Y vas a descargar la aplicación Ahora les voy a hablar De cómo ustedes pueden manejarla Desde su celular Es súper fácil Aquí en este manual Trae un código QR Déjenme ponérselo así más oscuro Aquí trae un código QR Ustedes los escanean O si no simplemente Poner la marca ProSeni En eh... En su descargador de aplicaciones Lo descargan Por aquí lo tengo Y simplemente le van a dar abrir Y aquí te va a decir Que inicie sesión O que crees una cuenta Tú pones tu número de teléfono Tu correo electrónico Y una contraseña Y vas a iniciar sesión Ya yo lo tengo Le doy aquí Iniciar sesión Y cuando tú inicias sesión Pues ahí te van a salir Te va a salir Que busques La freidora de aire Que es la que estamos utilizando Después Yo sé que ahí se me refleja Un poquito la luz Después que tú lo escaneas Vas a buscar La freidora de aire Que es la T22 Esta que está aquí Es la T22 Eh... Yo les dije Que la pueden manejar Por Alexa La pueden conectar con Alexa Emparejar ¿Qué se dice? Emparejar ¿Qué se dice, verdad? Uh-huh La pueden emparejar con Alexa Entonces Miren Cuando abrimos La freidora de aire Algo que a mí Me mató Fue esto Miren Todas las recetas Que están en el libro Están aquí Pero lo mejor de todo Es que están en español Mi amor Todas las recetas Porque en el coce Están en inglés Miren aquí Ahí está la receta Te dice cómo prepararla Te dice los tiempos Y todo Eso me encantó Y aquí tú puedes Si tú tienes algo puesto Y te vas Que se yo A lo que sea Y tú quieres 10 minutos Pan Apaga la freidora Y ella se apaga O a los 10 minutos Tú dices No Eh... Déjame darle 5 más Pan Y eso haces Ahora Yo voy a preparar Una receta con ustedes Porque ya son casi Mediodía Y tengo que poner La comida Eh... Cuando vi estos plátanos maduros Que están así Bien maduros Les voy a enseñar Una manera De hacerlo Que quedan súper ricos Ya están lavados Porque yo no lo entro Eh... A la nevera Sin lavarlo Entonces Miren Yo le corto Esa parte Así Y ahora Le voy a hacer Un rajado Sin llegar Al... Al límite Al fondo del plátano Y yo lo voy a poner Con todo Y la cáscara Voy a abrir Un poquito Porque Él está maduro Mirenlo ahí Entonces Ahora A mí me encanta El plátano De esta manera Y yo sé que a ustedes Les va a encantar también Voy a poner Mis dos plátanos Oigan Ya Ella sonó Ya tengo Mis dos plátanos ahí Puesto No le puse aceite No le puse nada Entonces Ahora Aquí lo encendí Y le voy a dar Solo diez minutos Diez minutos Porque Lo voy a voltear A los cinco Lo bueno de esto Es que La freidora de aire Me va a decir Cuando ya tenga cinco minutos Para que yo lo voltee Y le voy a dar Empezar Dejé Demasiado Eh... Calentado Voy a bajar Miren Podemos bajarlo Incluso ya ya empezó Y lo voy a dejar En trescientos Se me apagó la cámara Miren ya aquí Mis plátanos están Miren eso Si ustedes quieren Se me olvidaba decirlo ahorita Lo pueden hacer Sin la cáscara Yo lo hago con la cáscara Porque el sabor Me acuerda A esos plátanos del campo Miren 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 cómo está eso Miren Entonces ahora Yo le quito la cáscara Yo se la dejé Porque quiero que cojan ese sabor De la cáscara quemada Que son los plátanos que hacen en el campo En el fogón Entonces miren lo que tengo por aquí Por aquí tengo Pechuga de pollo Esta es una pechuga de pollo Que yo la Eh... La herví La trituré Y la mantengo en la nevera Para rellenar algunas de mis comidas Esto está sazonado solo Con ajo, sal y pimienta Hay orégano Y por aquí tengo un chin De queso cheddar Pero ustedes pueden utilizar mozarella Y le voy a enseñar ahora Lo que vamos a hacer No sé por qué Se me apagó la cámara Miren Le vamos a poner ahí Otro poquito de queso Lo vamos a poner aquí Otra vez Para que ellos se doren Muy bien Ellos se van a poner durito Mirenlo ahí Mirenlo ahí Se van como a secar Entonces ahora lo voy a poner Y le voy a dar Diez minutos Diez minutos Para que esto se me ponga Bien doradito Ahí está sonando Que ya nuestros plátanos están Voy a apagar Y vamos a abrir Ay... Miren eso Miren eso Ven que les dije Que se ponían doradito Y que se ponían seco Cuando ustedes lo veían Un poquito como húmedo Miren Miren como se ponen Esos plátanos Yo lo hice relleno De pollo Pero ustedes lo pueden hacer Relleno de jamón Relleno de vegetales Si ustedes no comen carne Lo pueden rellenar De otro tipo de vegetales Hacen como un guiso De vegetales Y lo rellenan ahí Ay... Esto es súper, súper rico Déjenme sacarlo Porque tengo la cámara En la mano Oigan Yo les voy a decir una cosa Esta receta Busca el trípode Para mostrarles Esta receta A ustedes les va a encantar De verdad que sí No, pero yo tengo que probar El chino Vamos a probar A mí me encantan Los plátanos maduros así Y gracias a Dios Que es mi dieta Claro está Que yo no me puedo comer dos No Pero es mi dieta Yo me lo puedo comer Creo que un día Sí Miren Miren eso Porque ustedes no me avisaron Que estaba caliente Ustedes me debieron decirme Mija, espérate todavía Está muy caliente No se lo mojo así Tengo los ojos Guau, guau Guau, guau Yo no es La moriqueta que yo hice Yo sé que yo voy a tener que corte esa parte Pero está muy Está muy rico Le voy a dejar aquí en la cajita de información El link de la freidora de aire Procenic Y le voy a dejar Y le voy a dejar Si me dejaron un código de descuento Se los voy a dejar aquí en la cajita de información Aprovechen los especiales Que van a estar hoy, mañana Y creo que pasado mañana Le voy a dejar aquí los días Que van a estar los especiales en Amazon ¿Dónde ustedes la pueden conseguir? Yo creo Oigan, aquí está haciendo más calor Yo creo que ahora sí Yo me la puedo comer Mmm Guau Yo le voy a dar una recomendación Déjenle la cácara del plátano Para que ustedes vean Qué diferente Es el sabor Qué diferente Se van a acordar a esa comida de campo De fogón Muy rico Déjenme Yo lo voy a tapar para comérmelo ahorita Cuando todos vayamos a comer Que ya que tengo aquí Óyense para acá Miren Yo terminé haciendo Yo había sacado una bichuela Puse vívere Y aquí tengo Un pico y pala Sí, yo lo Primero lo sofrí Y después lo pongo el ví Porque a mí me gusta que quede Bien, bien cocinado Esa pata de pollo Entonces, ahora Voy aquí A ponerme a grabar esto Ya tengo la pitolita De silicón caliente Dios mío Yo necesito, padre En el nombre de Jesús Poner un abanico ahí Porque esto es un calor Porque ustedes no se imaginan Chicas Sí ¿Puedes dejarlo ahí mismo, Carmen? En la del fray Pues yo O se no con eso Lo dejo para mañana Oigan Esos plátanos quedaron tan ricos Miren a Caro ahí Saluda a las muchachas, Caro Sí, chicas Ahí está Dike editando Ya terminaste ¿Ya terminaste? Ajá Eh ¿Quién y yo vamos a salir? Tengo que ir al Al banco ¿Eh? ¿Quiere que tiene este coche? No pita Moisés, va a ver Sí Y ella le mandó a A Ángel Dike un Un coche Un Moisés Para Adelbego Eh Ustedes ven que bonito está ese Arreglado Deja que yo salga Que Miki y Blanquita Ah, pero estás alineando Eh, voy a ir al banco ahora A ver Me llamaron Entonces ustedes saben verdad Ah, porque yo no le dije que en el problema ese del dinero Pero yo levanté un Yo abrí un caso en el banco Yo dije que no Yo hice un reclamo Eh, voy para allá ahora Ya salí de la dineririo Fuimos a la sirena Eh, no pude resolver nada ya Aquí no estoy esperando ni aquí en el carro Vine a comprar unos pinceles y una camba Y vela de silicón Eh, se me acabó Llevo El está pitando Pero el ve que uno va a cruzar y sigue con su picadera Este es un motoconcho, miren Mira aquí no estoy esperando Pues yo entré para salir de una vez Oh, wow, todo poderoso Mira aquí no Pusieron una tiendecita nueva ¿Y cuándo tú me vas a traer? ¿Yo? ¿Y ya pasamos? ¿No? No, pero hoy no podemos porque tú tienes una cita Tú digo que ya te traje ya, pasamos por ahí No, tú tienes que traerme a mirar y a yo me traer a la mujer y lo que vayas ahí porque si ellas andan buscando algo de eso ¿Qué van? ¿Qué van? Lo mejor es en impresión aquí en Puerto Plata Ahí es que están Sí, son la gente de Electricas RD Ahí, ahí es Eh, yo pasé, fue que pasé por ahí ahora y me acordé Si ustedes necesitan cualquier diseño, gráfico, impresión, sublimación y todo lo que tenga que ver con acción y acción y acción, esas son la gente suya Electricas RD Y no me están pagando No, sí, porque la gente piensa, ay, pero ahora ya es todo promo, lo que pasa es que uno tiene que decir cuando son gente buena que te pueden ayudar, no, ellos no me pagan ni nada, pero lo que pasa es que yo he hecho mucho trabajo con ellos y siempre me lo han hecho bien ¿Qué? 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 La calle se está estacionado, wey, eh Yo creo que él está estacionado, papi, así mismo, eh Y él no haciendo fila atrás de él Ah, sí, no, y lo grande, ¿él no se abrigó? Chica, cogí, cogí la cámara en la mano porque en la camarita del frente pues graba toda la calle de, como de subir para mi casa y eso Miren, y la cogí para contestar a alguna persona, me dejó un comentario, bueno, yo solo contesté a ella y yo me eché a reír, ja, ja, ja Ella me dijo que porque antes de empezar lo vlog yo no voy y veo la fecha porque a mí se me olvida, ja, 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 ja Pero es que a mí se me olvida también que tengo que ir a verla antes de darla, ja, 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 ja Yo quiero que mis vlogs sea yo y a mí siempre se me olvidan las cosas, yo soy así, yo quiero que los vlogs se vean natural, ¿ustedes me entienden? Sí, entonces por eso, ja, 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 ja Yo sí, lo voy a tener pendiente, mana, de ir a ver la fecha, como por ejemplo, hoy yo la vi, ¿tú saben? Yo vi que hoy estamos a 8 Entonces Y pero, hoy no estamos a 8, ¿cuándo tú lo viste? Sí papi, hoy estamos a 8 Papi, mira, lo que tú quieras lo averigamos que hoy estamos a 8, yo llené un papel en el banco, hoy estamos a 8 Hoy estamos a 8 Hoy estamos a 8 del mes 8 No, hoy estamos a 8 del mes 7 Del mes 7 del 2000 22 Nos volvimos